bienvenidos un día más a la clase de science damos gracias al señor porque estamos iniciando un nuevo día today is tuesday tuesday 24 ahora es martes 24 chicos y estamos alegres y agradecidos con el señor porque él ha sido bueno con nosotros verdad hasta este día nos tiene con mucha salud con mucho con mucho ánimo también y vamos a orar y con mucho frío está maíz si es que llovió anoche verdad que llovió bastante no escucho nada pero sí sí llovió chicos llovió fuerte dicen aquí en san miguel y allá donde yo vivo también llovió fuerte así que por eso es que está un poco fresca la mañana pero está súper rico el clima verdad no estamos con calor no necesitamos ventilador ahorita y estamos súper relajados comenzando un nuevo día así que vamos a comenzar we are going to pray vamos a orar le voy a pedir a harold que nos ayude a orar este vieja así que por favor cerramos nuestros ojitos y repitamos después dejar adiós 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 Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, Padre. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado, Padre. Cúbrenos con tu sangre, preciosa, Padre. Que el demonio del mal no se nos acerque, Padre. Que ese demonio no se nos acerque, Padre. Guarda toda, bendice a los maestros que están en mi clase, Padre. Guárdalos, protege los padres, protege los padres, guárdalos, Padre. Bendice a todas las familias de mis compañeros, bendice a las familias de mis maestras, Padre. Guarda. Todo lo que han hecho y lo que han dado. Que sea para tu amor. En gloria, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Thank you so much, Harold. Muchísimas gracias. Muy bien. Vamos a comenzar, chicos. We are going to start. Vamos a comenzar. Ya casi estamos por terminar este capítulo, ¿verdad? Este capítulo number 12, que se llama Lungs and Air, ¿verdad? Hemos estado aprendiendo muchas cosas acerca de los pulmones y el aire, ¿verdad? No sé si usted se acuerda que hemos estado aprendiendo muchísimo acerca de este tema. El cual es muy importante porque así usted conoce su cuerpo. Y conoce también la creación de Dios, que es el cuerpo humano, ¿verdad? Nuestros hábitos, chicos, son sit straight. No quiero ver a nadie, a nadie con los pincitos arriba. No quiero ver a nadie distraído. Los quiero ver a todos. Sit straight, fit together. Hands on your legs. Eyes on the teacher. And be quiet, ¿verdad? Y gracias por estar puntuales en la clase. También mantenemos nuestro micrófono apagado, chicos. Yo he visto que algunos interrumpen la clase y no levantan su manita para dar su opinión. Y ustedes tienen que aprender a hacer las cosas de la manera correcta. También escuchamos con mucha atención y hacemos nuestro mejor trabajo, ¿verdad? Aquí tenemos la cita bíblica que hemos estado aplicando en este chapter. Y es que en su mano, dice, en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de todo ser humano. Como sabemos, chicos, Dios nos da la vida y él nos permite poder amanecer respirando un nuevo día. Así que agradecemos al Señor por eso, porque él es el que nos da la vida diariamente. Ya hablamos acerca de breathing, ¿verdad? No sé si usted se acuerda que es breathe in and breathe out. Inhalation and exhalation. Hemos hablado acerca de how breathing works, cómo es que funciona la respiración, ¿verdad? Ya hablamos cómo es que funciona. Hemos visto todas estas diapositivas ya. Hemos hablado también how breathing affects, qué afecta la respiración. En este caso, qué cosas podemos hacer con la respiración. Hablábamos que podíamos talking, singing and wishling, ¿verdad? Hablar, contar y silbar. Podríamos hacer eso. También podemos inflar burbujitas y tocar instrumentos de viento. Había instrumentos que decíamos que necesitábamos la respiración para que pudieran sonar. Luego hablamos, chicos, de este tema que se llama healthy lungs. ¿Qué significan healthy lungs? Bueno, significan pulmones saludables. Hablábamos cosas de cómo son los, cómo es que es un pulmón saludable. Aquí vemos, aquí podemos ver un pulmón que es de un smoker. What is a smoker? Es un fumador, chicos. ¿Cómo se mira el pulmón de un fumador? ¿Y cómo se mira un pulmón que es healthy? Hablábamos aquí que, de hecho, esto es lo que vamos a ver ahora, de qué color es que está un pulmón saludable y un pulmón que no es saludable. Por ejemplo, tenemos que un pulmón saludable es de color pink y tiene una normal size, es decir, que tiene una, 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 un tamaño normal, ¿ok? Y no está inflamado tampoco. En cambio, miren, chicos, el pulmón de una persona que fuma está de color gris o negro y también está muy inflamado, miren. Y podemos ver que está manchadito también. Hablábamos de tips para mantener nuestros pulmones saludables, ¿verdad? Decíamos que no tenemos que fumar, tenemos que evitar lo más posible el humo que contamina a nuestro medio ambiente, nuestro aire, nuestro oxígeno. Y necesitábamos mantenernos físicamente activos para poder mantenernos pulmones saludables. También decíamos que debíamos cuidarnos usando las diferentes medidas cuando estamos enfermos, cuando tenemos tos, gripe u otros síntomas. Katherine, ¿puedes levantar tu mano? Sí, Esther. Dígame. Entonces, cuando uno está usando carne, no es bueno que respire tanto el humo que echa. Sí, 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 exacto. O más que todo, Katherine, el humo que es más dañino es el humo de los carros, ¿ok? El humo que despiden los carros y también, aunque no se puede ver, son los aerosoles, como por ejemplo los que son para pintar o de hecho desodorantes que son de aerosol también. Esos contienen un gas que es dañino para nuestros pulmones. Entonces, por eso es que hay campañas, no sé si se han fijado, que a veces ponen así como, 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 ¿cómo se llama eso? Hay como campañas, como cosas así que, que le dicen a la población que trate de evitar usar aerosoles, trate de, de evitar los desodorantes que son por medio de aerosol. Dígame, amor. Entonces, son como que, como cuando hacen campañas en las iglesias. Ajá, más o menos, más o menos. Cuando yo digo campañas es como, como pequeños comerciales, chicos, pequeños comerciales en la televisión, en las cuales anuncian a la población que eviten cierto tipo de cosas para evitar dañar el medio ambiente, como por ejemplo, la tala de árboles, evitar. Como quemar basura. Basura, quemar basura, exacto, evitar quemar basura y todo eso. Dígame, Diego. Este, puedo buscar un pañuelo. Sí, mi amor, está bien. Entonces, chicos, estos son los diferentes cosas que usted debe seguir. Madi, ¿usted levantó su manita? Sí, y es mejor usar el papel cuando te secas las manos, porque si usa gel, el secador de manos, te vas a tener que lavar otra vez. Ajá, muy bien. Sí, sí, sí. Son buenas las toallitas para lavarse las manos. Miren, chicos, aquí están los pasos que usted debe seguir cuando tiene que lavarse las manos. Porque hablábamos en la clase pasada acerca de esta situación que estamos viviendo de COVID-19, ¿verdad? Que debemos guardar las medidas necesarias para no contagiarnos, ¿verdad? Decíamos que debemos lavarnos nuestras manos correctamente. Miren, aquí están todos los pasos que usted debe seguir para lavarse sus manitas correctamente. Y también, cuando estornudamos o tosemos, debemos usar pañuelos, chicos, ¿ok? Desechables. Dígame, Harold. Algo importante. ¿Sabía que cuando usamos la mascarilla y la tiramos a la calle? Contaminación. Exactamente. Muy bien. Buen comentario, Harold. De hecho, sí, chicos. Se veían imágenes cuando estábamos en plena pandemia y cosas así. Se veían imágenes que la gente botaba las mascarillas sucias en la calle. Eso no es nada higiénico, chicos. Y contaminamos nuestro medio ambiente. Contaminamos más personas de esa manera. Porque el virus tarda cierta cantidad de tiempo para poder morirse, chicos. Y ahí queda, ¿verdad? Ahí quedan esos virus en las calles y la gente se contamina de eso. Así que, por favor, también otra recomendación es botar las mascarillas en un recipiente especial. En una bolsa que sea solo para mascarillas o desechos que usted ha ocupado para limpiar. Pero no dejarla tirada en el piso porque estamos dañando nuestro medio ambiente. Muy bien. Este día vamos a hablar acerca del trouble breathing. ¿Qué significa esto? A ver, ¿quién sabe qué significa trouble breathing? ¿Quién me puede decir? Problemas para respirar. Exactamente. Muy bien. ¿Un día le pasó eso? Problemas para respirar. Según la imagen, ¿verdad? Aquí podemos darnos cuenta que... Son las personas que son asmáticos. Entonces... Exactamente. Muy bien. Excelente, Jaro. Muy bien, chicos. Muy bien, chicas. Muy bien, chicas. Ok. Vamos a ver este día. Dígame, Catherine. Y cuando uno quiere darle doble uso a la mascarilla, vea que siempre tiene que lavarla. Dependiendo qué tipo de mascarilla sea. Porque si es de las quirúrgicas, chicos, esas son desechables porque son muy delgadas y no se pueden lavar. Esas no, no las, no, esas sí son desechables. Pero de tela, de tela se lava. Sí, en cambio las de tela, sí, las de tela, pero tienen que ser lavadas correctamente. Tienen que lavarlas súper bien y ponerlas en el sol, ¿ok? En el sol para que, para que el sol mate todos los férmenes que han quedado ahí. Dígame. Por pesas con agua recién, agua caliente. Ajá, también, con agua caliente. Eso también mata los virus. Y luego de lavarla y secarla, chicos, pueden aplicarle alcohol, rociarla de alcohol y dejarla que repose unos cuantos minutos y luego usted la puede volver a usar. Dígame, Diego. Este, que creo que yo tenía problemas respiratorios o algo así quizás, porque yo usé esa maquinita que está usando ese niño. Ya vamos a ver, ya vamos a ver, chicos, cómo es, cuáles son los síntomas de problemas respiratorios y exactamente, específicamente de humo. Ok, vamos a ver, ¿cuáles son los síntomas de agua caliente que te duele la espalda? Sí, sí, sí. Vamos a ver, chicos. Vaya, chicos. Fumar, ¿ok? Fumar es el mayor causante de la muerte, ¿ok? Es el mayor causante de la muerte. Fumar, chicos, daña los pulmones y también afecta otras partes funcionales de nuestro cuerpo, ¿ok? Sí, está. Dígame, Ariel. Cuando nosotros fumamos, a la foto que usted puso, los podemos morir si los dos, los pulmones, los dos están así, podemos morir. Exacto, muy bien, sí, Ariel, exactamente. Entonces, chicos, fumar es el causante, ¿verdad? De la muerte de los seres humanos. Vamos a ver, ¿por qué? Porque afecta, ¿verdad? Afecta los pulmones y también afecta otras partes del cuerpo. ¿Quién más? Dígame. Pero también es bueno tomar agua para que los pulmones no sean mojados en negro. Exactamente. Ya vamos a hablar acerca de las recomendaciones que hay que hacer para poder tener unos pulmones saludables. Muy bien. Seguimos, chicos. Para los riñones. El agua. Pulmones. Pulmones. Y también para los riñones. ¿Y los riñones que son? Sí, también. Es para ambas. Ah, los riñones son los pulmones. Los riñones son más pequeños que los pulmones, chicos. Tal vez más adelante los podemos ver. Porque vamos a seguir viendo las partes del cuerpo. Esos pulmones son los pulmones que fuman los hombres. Sí, sí, sí. Son feos. Vaya, chicos. El cigarrillo. Vaya. Fumar, chicos, trae varias enfermedades. Como lo son el cáncer, ¿verdad? Enfermedades del corazón. También nos pueden dar ataques al corazón. Y otros tipos de enfermedades, ¿sí? Porque los cigarrillos traen sustancias, chicos, que son malas para nuestro cuerpo. Y también paraliza la cilia. ¿Qué es la cilia? Son como casi como alcohol. Ajá, muy bien. Son como las drogas. Algo así porque también las drogas dañan. Los pulmones. Sí, sí, sí. Son como las drogas, sí. Pero los cigarrillos son aún más porque estamos prácticamente, chicos, las personas que fuman están introduciendo humo dañino hasta el fondo de sus pulmones. Imagínense, chicos, que están prácticamente se tragan ese humo que es dañino y lo contaminan. Y contaminan sus pulmones de ese humo que trae sustancias malas. Entonces. Y el dióxido de carbono no va a poder limpiar ese aire. Ajá, muy bien. Porque es un problema con químicos. Exactamente. Muy bien. Así, chicos, aquí podemos ver una imagen. Así lucen unos pulmones de una persona que fuma. Miren, de esta manera lo usen unos pulmones de una persona que fuma. Y estos son unos pulmones saludables, miren. Tienen un color como rosadito, un color piel. Dígame. Puedo ir a traer mis audífonos. Ok, amor. Está bien. Vaya. Veamos, chicos. Veamos. Una enfermedad principal. Escuchemos, mi amor. Escuchemos. Dice, una enfermedad principal, chicos, en la respiración. Una enfermedad muy común es el asma. Ok. Asma. Así se pronuncia. Esta TH es como silence y solo suena asma. Miren, chicos, es el asma. Vamos a ver. Lo principal que se daña en cuanto a esta enfermedad, ¿Qué es lo que se daña en nuestros pulmones? ¿Qué es la causante de esta enfermedad? Primeramente, chicos, el asma es una enfermedad en los pulmones. ¿En dónde es la enfermedad? Pulmones. En los pulmones. Y es identificada, chicos, esta enfermedad se puede identificar cuando una persona tiene problemas. Aquí tenemos, miren, los síntomas principales de la asma. Insuficiencia respiratoria, es decir, que le falta aire. ¿Ok? Dificultad respiratoria que le cuesta respirar. Tiene tos seca. También tiene tos nocturna. Respiración sibilante. Y presión en el pecho. Estos son los síntomas principales de una persona asimática. ¿Ok? Se puede identificar por medio de eso. Muy bien. Algunos también sienten que no pueden respirar. Ajá, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, vaya, vamos a ver qué es lo que daña, qué es lo que como que aumenta esta enfermedad. Muy bien. Una persona asmática, chicos, se irrita fácilmente. ¿De qué manera se irrita a estas personas? Muy bien. Bueno, una persona asmática que consuma o ingiera el humo de los cigarrillos, se le va a empeorar. Eso empeora su asma. ¿Qué más? Bueno, también la caspa de los animales o el pelito de los animales, de los gatos, de los perros, de los conejos. Todo esto también para una persona asmática no es bueno que tenga ese tipo de animales. Los animales son lindos y todo, pero les causa daño a las personas asmáticas. ¿Qué más, chicos? El polen. ¿Qué es el polen? ¿Quién sabe qué es el polen? El polen es lo que absorbe. Es lo que aumentan las flores, sister. ¿Cómo? Es lo que aumentan las flores, sister. Exactamente, chicos. Exactamente. Entonces, eso también. Porque a veces se pone a hueler las flores. Ajá. Entonces, para una. Ajá. Te sale algo a ellas y te daña el agua. Exactamente. Entonces, para una persona asmática eso es malo también, chicos. Y también el polvo. El polvo es muy malo para una persona asmática. Esto irrita, chicos. Los, esto causa que los bronquiolos, en este caso, es esto que vemos aquí, miren. Los alveolos. En este caso, this is a normal alveoli. Se parecen a uva. Si usted se fija, una persona asmática, chicos, es que tiene inflamada esta, esta, este bronquiolo, miren, chicos. Una persona asmática es, es la que tiene inflamada los bronquiolos. Si usted se fija, un, un, un bronquio, un bronquiolo normal se mira así. Las paredes son delgadas. Pero una persona que tiene asma tiene inflamada las paredes de sus bronquiolos. Y eso es lo que causa la, el asma, la que causa que usted no pueda respirar. Y eso es la enfermedad del asma. Muy bien. El asma, chicos, no se cura. ¿Qué acabo de decir? El asma no se cura. Es una enfermedad que no tiene cura. Pero sí se puede controlar por medio de algunas cosas. Vamos a ver. ¿Cómo se puede controlar el asma? En la primera imagen que les puse yo, se puede controlar por medio de inhaladores. Una persona que tiene asma siempre debe andar un inhalador porque ese inhalador le ayuda a que pueda respirar. O también, chicos, les dan como, llevan un control, ¿verdad? Llevan un control de, de, de esta enfermedad con sus médicos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a, a hacer unas, voy a contarles unas, unas pequeñas historias y ustedes me van a decir quién es más saludable, ¿ok? Voy a comparar dos historias, dos pequeñas historias o dos pequeños casos y ustedes van a comparar cuál es el más saludable. Vamos a ver. Imaginémonos. Hola, Diego. Voy a esperarme un momento que voy a tomar agua. Vaya. Imaginémonos, chicos, que Michael, ¿ok? Michael, se cepilla los dientes todos los días. Todos los días. Y también usa hilo dental, usa enjuagues, usa todo eso. En cambio, Arab es un, es un niño que se cepilla los dientes un día de por medio. Y usa poquita pasta y no usa hilo dental, no usa enjuagues, no usa nada. ¿Quién es más saludable, Michael o Arau? Michael. ¿Por qué es más saludable Michael? Porque se cepilla los dientes todos los dientes un día de por medio. Pero, chicos, cuando no nos cepillamos los dientes un día, chicos, nuestra boca apesta porque tenemos residuos de comidas. Sí, está. Dígame. Yo le digo a mi mamá que mejor vayamos nosotros al dentista seis meses. Cada seis meses, ¿sí? Ajá. Exactamente, cuando vimos lo de los kids, decíamos que teníamos que ir al dentista cada seis meses. Ok, otro caso, chicos, otro caso. Misaki, que es nombre tan raro, pero así está aquí. Ok, Misaki, chicos, cuando llega de la, cuando se va para su casa, llegando de la escuela, sale a jugar al patio en su bicicleta con sus amigos. Ok, Misaki es una persona que le encanta jugar, le encanta mantenerse activo. Y cuando llega de la escuela, hace sus tareas y luego juega en el patio de su casa y anda en bicicleta, juega fútbol con sus amigos. En cambio, tenemos el otro caso de Emily. Pero Emily, cuando llega de la escuela, cuando termina la escuela, se pone a ver televisión. Se pone a ver televisión hasta la hora de la cena. ¿Y saben qué hace después de la cena? Enciende la computadora y se pone a jugar videojuegos. ¿Quién es más saludable en este caso? Misaki o Emily? Misaki, Misaki. Misaki. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿por qué? Porque él está más activo. Porque él está más activo. Pero, ¿verdad que aquí no hay niños que después de la escuela se ponen a ver televisión, ¿verdad? Yo sí. No, ¿verdad que aquí no? No, tampoco hay niños que juegan videojuegos, ¿verdad? Yo sí juego videojuegos. Chicos, chicos, chicos. No seamos como Emily. ¿Estás siempre hago mis tareas? Sí, usted. Dígame. Pero yo, yo hago como Michael. Ah, muy bien. Que termina de hacer todo lo que tengo que hacer y luego comienzo a jugar y todo eso de moverme. Muy bien, muy bien. Eso está bien. Otro caso, chicos. Otro caso. Digamos que Alexander, ¿ok? Come frutas y vegetales en todos sus refrigerios. Lleva, tiene, tiene, tiene frutas, tiene manzanas, tiene guineos y también come verduras. En cambio, en cambio, Jaila, Jaila, chicos, come solo dulces en sus refrigerios. Y churros y galletas y todo eso. ¿Quién es más saludable? Vamos a ver. A mí. Alexander. Alexander. Oye, ¿por qué es más saludable, Alexander? Porque él come frutas y verduras. Frutas y verduras. Muy bien, chicos. Esa es su verdad. Ok, cerramos nuestro micrófono. One, two, and three. Ok, chicos, estas son situaciones que nosotros podemos llegar a vivir y ustedes también pueden llegar a vivir. Pero, ¿qué es lo más recomendable, chicos? Mantener una vida saludable. Seamos como Michael, seamos como Misaki y seamos como Alexander, que son personas que cuidan su salud. Ok, personas que cuidan su corazón. En el caso de Misaki, por ejemplo, chicos, va a ayudar a su corazón a que se mantenga, a que, a que bombee sangre de manera correcta. También va a mantener activos sus músculos para que se mantengan fuertes también. Porque él hace, hace, practica deporte. También Alexander, chicos, va a obtener muchas vitaminas porque consume vegetales y consume frutas. Y las frutas son altas en vitaminas y las verduras aún más. Dígame. También me pongo a jugar un ratito a videojuego y después me pongo a jugar. Ajá, muy bien. Muy bien. Eso es lo más saludable, chicos, que mantengamos nuestro cuerpo activo. Let's work in our books. Vamos a abrir nuestros libros de science en la página 181. Esto va a ser rapidito, chicos. Nos quedan cuatro minutos. No se adelanten, no escriban nada, no nos adelantemos, esperen las indicaciones, ¿ok? Yo no quiero ver esas cosas que están acá en mí o los pulmones. Ok, 181, 181, dice aquí. Toma una decisión correcta, una buena decisión para mantener tus pulmones saludables. Fumar no es una decisión correcta. Fumar puede dañar tu boca, tus dientes, tu nariz y tu garganta. Aparte, tus pulmones. Miren cómo luce un pulmón saludable y cómo luce un pulmón que no está saludable. Un pulmón que probablemente es un fumador. Chicos, ustedes a esta edad no fuman. Claro que no. Pero ¿quiénes conocen personas que fuman? ¿Qué? Yo personalmente conozco muchas personas que fuman. Yo he visto que tienen dificultad de respiración. Pero chicos, pero chicos, por favor, cuando ustedes crezcan y sean personas grandes, no tomemos ese ejemplo. Acuérdese usted cuando crezca y pase por situaciones así, acuérdese. Me acuerdo cuando iba a primer grado, la cister me enseñó cómo se miraba a un pulmón que no era saludable. Acuérdese usted de eso. Muy bien. Sí, 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 sí. Vaya, chicos. Dígame rapidito, Diego, porque ya nos queda poco tiempo. Este, yo un día fui al Estadio del Águila a ver un partido. Entonces, y ahí yo sentía un humo y le dije a mi papá y era una persona que estaba fumando. Sí, 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 es que hay muchas personas que fuman, nene. Donde quiera que vayamos, vamos a anotar eso. Vaya, vamos a seguir. O era un cigarrillo tirando en el piso. Yo recordé que en un grado, creo que ya no me acuerdo, pero en qué grado de la escuela me enseñaron que, o creo que mi papá fue el que me explicó que cuando uno está fumando daña a las personas que están a su alrededor o cuando está un cigarrillo tirado en el piso. Exacto. Muy bien. Sí, Diego. Vaya, chicos, vamos a seguir porque nos queda poco tiempo. Ya ahorita ya todos con el micrófono apagadito y trabajemos en nuestro libro. Mantén tu cuerpo saludable, no fumes. Miren, chicos, dice, offer your bodies as a living sacrifice, dice Romanos 12.1. Ofrezan sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Holy and pleasant to God. Porque nuestro cuerpo, chicos, es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo muera en nosotros, lo que significa que tenemos que cuidarlo, ¿ok? Tenemos que cuidarlo lo más que podamos. Luego dice, el asma es una condición que hace que se te haga difícil respirar. Algunos síntomas de asma son, miren, chicos, dificultad para respirar, ¿verdad? Mucha tos y problemas de respiración durante el día y durante estamos jugando. Cuando andamos jugando pelota, cuando andamos corriendo y a usted le cuesta respirar, significa que tiene asma, ¿ok? Y esos son los síntomas más comunes. Si tú tienes problemas para respirar, dile a tus padres, no nos quedemos callados. O si ustedes tienen un amiguito que ustedes están viendo que le está costando respirar, avisen a sus padres. Algunas personas con asma usan inhalador para ayudarse a respirar, chicos. Vamos a ver, tenemos aquí dos números, ¿ok? En este cuadrito gris vamos a escribir estas palabras. Dice, asma makes it hard to. ¿Qué palabra va aquí? Breath. Breath. Muy bien, muy bien, excelente. Escríbala por favor. Y en la número dos, smoking hard to. Dice que fumar daña los pulmones. Los pulmones, excelente. Sí, está. Dígame, Jaterina. Mi abuela cuando le daba tos usaba uno de estos inhaladores. Ah, sí, sí, sí. Es que se los recomiendo. Se los dan en los hospitales. En el hospital, cuando un día me ingresaron, algunos tienen una cosa para respirar. Ah, sí, también, sí. Sí, vaya, chicos, vamos a dejar nuestra clase hasta acá porque van a otra clase ahorita. Se unen al mismo link, por favor. ¿Terminamos todos? Levante su dedito si terminó. Sí. Ok, quiero ver, quiero ver, quiero ver. ¿Madi terminó, Madison? ¿Lo hizo? Rayleigh también lo hizo. Alexa también lo hizo. Muy bien, excelente, chicos. Nos vamos a quedar hasta acá y que el Señor les bendiga. Bye, bye. Nos vemos en Spelling, chicos. Bye. 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 Gracias por ver el video.